Hay como un espíritu muy alegre, muy feliz, estamos como locos, además, nosotros ya estamos en febrero del carnaval, para que se den una idea, somos muy alegres, y acá estamos, eh. ¡Vamos, Débora! Fuera de todos nos saltamos. Pero vea que bien nuestro buceo, muy, pero muy buenas tardes, acá la joda es permanente, somos felices, comemos perdices y queremos carnaval, queremos festejar, queremos celebrar y que vos la pases muy bien. Así que hasta las 19 estamos acá, en el canal de la ciudad, para que la pases bomba. Y hoy tenés un día, mira, completito, no es porque es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, sino que básicamente tenemos, para que tenés una idea, llegó Cami, cocina, dulce, riquísimo, se viene a la fiesta, yo le pedí por favor, y me dijo, bueno, está bien, voy por lo que vos me pediste. ¡Vamos, Argentina! ¡Ay, señora, cómo baila! Ahí estamos. Igual te voy a pedir algo, diré, a partir de mañana sé bueno y poneme la canción de María Becerra. ¡María, no lo veo! Así la buena. ¡Ay, no! ¡Nadie! ¡Beso a beso! ¡Ay, Dios! Yo quiero beso a beso. El lunes metemos María Becerra, así, sacamos un poco. ¡Ay, sí, qué lindo! ¡Qué felices que éramos de niño! Es muy lindo, es muy lindo venir a trabajar a este canal. ¡Sí, padre! Además, si vos tenés ganas de saber cómo te va a ir en la vida, y que dice su signo, y crees en los astros, venela uno, no hay otra, ¿eh? Si se pregunta otra, le mandamos un besito enorme. Y además tenemos para beber, tenemos un montón de cosas. Pero como tenemos espíritu de carnaval, me voy a saludar al más carnavalero de todos, a Gabriel Oliveri. ¡Vamos, Argentina! Mirá, hoy te digo una cosa, no te muevas de ahí, esto no fue dicho, pero los consejos del doctor Amor sobre cómo levantar en la playa, me daban vergüenza. O sea, después te digo que en un versío me lo... Pero vas a terminar... Es una playa cordobesa. Vas a terminar con arena hasta el lugar más recóndito de tu país. Bueno, me da como miedo. Sí, no, los consejos son buenos. Y me hechimo la que intentamos no tirarle por la borda la carrera de seriedad, pobre mujer. No me destruya. Estamos haciéndolo todo. No me destruya. No. Voy a terminar, hablando con cebras. Dijo que ya está lista para su primer desnudo. Sí. Ah, bien, mira, que ya me lo planificó todo, me dijo como... Dicimos la coria, ¿no? Viernes, por eso está en zapas. Es viernes, lo viernes todo se permite. Cayó al day, cayó al day. Cayó al day. Dices, ¿cómo? Te voy a decir algo, abajo se hace en bolainas prácticamente. No, como alfano no se pone nada para que no le marque. Estoy preparando para el carnaval. Él me dijo que tenía que ir de este lugar. Tenemos todos ganas de marcarnaval. No queremos arruinarte la carrera porque son las que dicen las cosas serias, pero bueno, un poquito sí. Pero hablo con Cabrín, no, hablo con Cebrita, Chanchito, Chanchito. Mis amores, le mandamos un beso. Todo el barrio la saludó, va a ser. Y al niño también. Están reconocibles. También están en redes. Sí, reconocibles. Sí, todos los... Mirá, mi red, arroba a Débora D'Amato, arroba... Gabriel Oliveri. Arroba... Mercedes Mora. Y ahí tienen, no saben, pero ustedes, si se quieren divertir en la vida, miren esos Instagram que son, pum, para arriba. Y es viernes y como ya te dije, Cami y Constantín nos acompañan para hacer cosas súper dulces. La más besada, la más besada. ¿Cómo les besamos? Tengo que confesar algo, llegué y veo, lo veo al pobre Jorge. Haciendo todos los detalles y la veo ya adivinando con maquillaje. Así me gusta, mujer empoderada. El tipo haciendo las cosas acá, haciéndolo a trabajar y vos preparándote para salir hermosa. Te quiero decir algo. Éxito, tú das los caramelos de ayer. Éxito, ¿eh? Yo avisé, yo avisé. Son adictivos, mirán. No, y una me dice hoy, de verdad, hace un ratito en la calle, me dice, pero yo no sé... Y se me cruzó por la cabeza que amasar dulce de leche con agua, con agua, con azúcar impalpable. Con agua, pues miren, podés hacerlo, pero queda feo. Con azúcar impalpable podía quedar tan rico. ¿Vieron? Es muy importante y hoy tenemos una receta navideña para que... Gracias. ¿Podemos decirla? Sí, podés decirla, mi amor. Pan dulces económicos y para regalar súper fáciles. Ayer Mechimora te dio todos los precios y te dije, vamos a empezar a hacer acá para que puedas ahorrar y además para que puedas hacer mucho. Va a ser mucho más barato, te va a llevar un poquito de tiempo, pero le vas a poner todo tu amor. Ya vengo. Dale. Y están de a dos, mirá, son Lu y Eve, las hermanitas de nueve. ¡Claro! ¡Venos para vos! Estamos, mirá, mirá. Estamos todos ahí. Estamos en el color del viernes, el color fucsia. Marisol de la Fuente y Jimena de la Torre. Mirá qué engamadas que estamos. Divinas, espléndidas las tres. Hermosas. No, bueno. Sí, yo tengo amada. Claro. Festejo, festejo. Sí, joda. ¿Trajiste algo para brindar? Vamos a festejar a una variedad que está muy de moda porque viene su día. Diciembre, mes de festejo, seguimos festejando acá, siempre con una copita en la mano. Yo sé que vos no querés que te lo digas, sos la uno. ¿Qué tenemos? Gracias. Sí, la uno. No hay ninguna duda de eso. Bueno, muchas gracias. Tenemos algo muy importante porque a la noche todavía pueden hacer los ñoquis del 29. Ah, claro. Estos ñoquis del 29 se pueden empezar a pedir deseos para el año que viene. ¿En serio? Así que podemos hacerlos. Ah, está bueno. Y también te voy a contar cómo viene diciembre para todos los signos porque todos los signos están como, empezó diciembre, ¿qué va a pasar? Largo como esperanza de pobre diciembre porque está como un poquito obriado. Pero a los ñoquis, y a lo que nos va a explicar Jime, le sumamos la copita de los pies. Oye, ya me gustó. A veces es un equipo que tenemos un combo increíble. Eso es el chato del equipo. En un rato vuelvo, no se vayan. Dale, nos quedamos acá. Ustedes saben que siempre les cuento esas palabras que resonan en redes. Y ustedes dicen, pero ¿por qué hablan tanto de esto? ¿Por qué dicen? ¿Por qué es tendencia? Bueno, venía que en estas nueve palabras yo te lo cuento. No hay paz. La China y Wanda. Wanda, Icardia, elegante. La China, Gachi, Pachi. Y en tenso, cruce en uno de los restos de moda de la costanera argentina. Luego fueron a bailar y todo terminó en un gran escándalo. Hashtag QatarGP por Franco Colapinto y su homenaje a los campeones del mundo 2022 en Qatar con el casco personalizado en honor a la escaloneta. Riquelme, criticado por la paupérrima gestión de los últimos tiempos en Boca y la comparación con la gestión de otros técnicos que también son exfutbolistas. Mujica, por las críticas del expresidente de Uruguay a San Cristina Fernández de Kirchner por no dejar avanzar las nuevas generaciones de la política. Thriller, se cumplen 42 años del álbum Revolución de Michael Jackson. Es el más vendido de todos los tiempos que sin ninguna duda cambió el curso de la música. RY furor en X por el anuncio de la nueva función de los ex Chris Morena en Lima. Esto es impresionante, manifestó Felipe Colombo. Pia Cruset, continúan los mensajes y saludos en las redes sociales despidiendo a una de las grandes referentes de la movida tropical. Lenny Kravitz, a los 60 años, mirá que me parece mucho más joven, el cantante brilló en su segunda noche en Buenos Aires provocando furor en miles de fans al reafirmar su amor por la Argentina. Yo sé que el tema futbolero en este país es casi cuestión nacional. Pero a mí me copó, independientemente de todo lo que venga, me emocionó, será que tengo el fútbol a flor de piel y tengo ganas de emocionarme, claramente, la presentación del casco de Colapinto. Él agradeciéndole, aprovechando que, por supuesto, se corre en el país en donde Argentina salió campeón. Ahí está, mirá, ¿se puede escuchar un poco? Gracias por darme esa oportunidad. Gracias por acompañarme en este camino. Ahí está, en el más maradoniano de los tributos que puede llegar a ser un deportista de otro deporte que no tenga que ver con el fútbol, aprovechando y agradeciendo. Primero, es una manera que tiene él de agradecer a todo el apoyo de los argentinos en este tiempo, veremos si firma realmente con Red Bull o no, el año que viene. Pero aprovecha que se corre la anteúltima carrera del año de Fórmula 1 allí en Qatar y hace un agradecimiento y un homenaje para todos los campeones. Me encantó. Y es muy lindo el casco. Es hermoso. Un chico que lo hace súper joven también, contó cómo se habían conocido, él hacía cascos, en realidad hace todo lo que es arte con pintura. Se conocieron cuando corría en... La de Fórmula 2, un karting capaz. Sí, Fórmula 2. Se acercó un día, le dijo, te paso mi Instagram para que veas los laburos que hago. Él lo empezó a seguir y después lo contactaron y le dijo, ¿querés hacer mis cascos? Es copa que tenga memoria, ¿eh? Porque a veces la luchacita se suena en la cabeza. Sí, son chicos de la misma edad, entonces creo que tiene 24. No vamos a hablar nada de que salga, quedó último. ¿Eh? Quedó último en la clasificación con el equipo. Él insiste en que todavía no ganó nada, que hay que festejarlo por uno, no todos ganan. No, pero no ganó nunca, cada vez está peor, por favor. No, no. Chicos, está... Debería preguntarle a Jime a ver cómo le va a ir. Es un no cumpleaños hoy. Yo prefiero preguntarle más que a gente que no tiene manera de opinar. Último. No, están hablando todos, ¿no leíste las noticias de Alemania? Todos diciendo que lo inflaron demasiado, que el chico no está dando resultados. ¿Quién dijo que no está dando resultados? Ay, Débora, leí. Pero no firmó con Williams para salir campeón, no tiene manera de salir campeón. 6 millones de dólares ya gastó en choque. 6 millones de dólares. Pero perdóname, vos sabés... Pero perdón, Albón, ¿sabés quién es Albón? Sí, presupuesto. Bueno, ¿qué carreras hizo Albón, que estaba de antes? Yo estoy hablando... Chocó más que... Pero chocó mucho más que Colapinto. Ah, chocó más. Pero claro. Yo digo que sale último. Pero William, Albón es el compañero. Último. Bueno, hay que ver ahora. Primero, Williams no contrata a nadie para salir campeón porque no le da el piné. No le da. No le da el campeonato de constructores, no le da. A Williams no le da. Es estar y jugar la carrera. Sería un milagro... Tratar de subir posiciones. Así lo pongas Alonso manejando a Williams, difícilmente llegue porque no le da el auto. Es como el polista con el caballo. El polista puede ser genial, pero si el caballo es una porquería, no llega. Te digo que Williams es una porquería, pero es el anteúltimo equipo de todos los equipos que hay en Fórmula 1. Para mí igual es como la China Suárez. ¿Viste que no hizo nada que vos digas que hizo? Ah, para... No me gusta. Hace cinco mil años. ¿Cómo cae la China Suárez en todas? O sea, por eso se juntaron. Ninguno hizo nada, pero son famosos. A mí no me gusta faltar al respeto a la gente. No, yo no le estoy faltando al respeto. Pero no hizo nada. Débora está número 20. ¿Cómo te crees que se la está en la Fórmula 1 porque no es nadie? ¿En serio me decís? Yo, bueno, que el tiempo hable, pero le están dando en todo. Pero Gabriel, la Fórmula 1 lo lleva. Dale tiempo. Entró de suplente. Dale tiempo. Tiene todavía. Es peor esta. Pero bueno, que el tiempo hable. No digas que está acá. Es peor. Terminó la última carrera, se repuso de una situación terrible y pudo clasificar y hacer una carrera y salir 14, que no es mucho más de lo que puede brindarle un. Pero ahora sale 20. Y hay 20 corredores. Pero es una clasificación. De 20 sale 20. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Igual, a mí el tema elitista, exitista, me da en el quinto forro, sinceramente. No, pero Débora. Porque el pibe es contratado por la Fórmula 1 por una categoría, por un auspiciente, que no me sale la palabra del... Una escudería. Una escudería, gracias. Una escudería que realmente da, no te digo qué pena, pero es la anteúltima de las escuderías y hace lo que puede un pibe que acaba de llegar, que no conoce el circuito, que solo lo conoce por simuladores. El pibe está agradeciéndole, haciéndole un tributo a los campeones del mundo. Está todo el mundo contento, pero pelotazo en contra, te dice que no clasificó en nada. 20. Un pibe que... De 20. 19. Sí, bueno, seguramente fue de los que insultó a Messi en su momento, cuando no se... No, no. Messi lo amo porque tiene una vida personal intachable. Tiene que ver la vida personal. Este chico también. Bueno, no coincidimos en nada. ¿Qué tiene que ver la vida personal? No, no. Messi tiene una vida personal intachable con su mujer y sus hijos. No, no. Yo lo... No, bueno. Cada uno le gusta... No, pero no estamos hablando de la vida personal. Yo soy de Messi. ¿Qué tiene que ver? Pero con la Pinto me parece que no logró nada y que lo están inflando. No es culpa del chico. Pero es que te vas a poner mal porque vas a verlo más perder que ganar porque no está en Ferrari. Está en Williams. Por suerte no entró en Sauber porque directamente en Sauber no daba ni la vuelta. Y te repito, Albón, su compañero, que no tiene la más palidad de quién es Albón. Yo sé quién es Albón. Bueno. Sé quién es Pérez, sé quién es... No conoce a Chichler. Sé quién es Niki Lauda. Albón. ¿Quién es Niki Lauda? No, desde que está con la Pinto no termina una carrera el compañero. Proust. Pero no Proust el de en busca del tiempo perdido. ¿Proust o era Proust? Es Proust. Por eso conocé tanto Proust. Pero escúchame, Alain Proust. Pero más allá de Alain Proust. Su compañero de escudería no termina carreras hace siete circuitos. No termina las carreras directamente. No las corre. Porque en la clasificación no choca o se hace pelota. Es feo. Hay un argentino que tiene la posibilidad de tirarlo abajo. Y además bajarle el precio. Yo puedo entender que no te guste la China, pero bajarle el precio a una piba que labura desde que tiene cinco años me parece horrible. La verdad que la piba te puede gustar o no. Lo que ha pasado... No sé qué hizo. Es que no sé qué hizo la China, la verdad. Casi Ángeles. Está haciendo películas también con producción española. Las marcas la contratan. Las marcas la contratan. Actuación o no la contratan. No, no, horrible. Chiquititas, casi Ángeles. Un montón de películas y la contratan de todos lados. Y bueno... Y es la cara de marcas internacionales. Carolina Herrera, por ejemplo. Es que las marcas están controlando cada cosa. Envidia que no te contratan a vos. No, para nada. Cada uno tiene su opinión. Débora, te respeto. No, no, no me respetas. Hay una necesidad personal que ya vamos a terminarla. Vamos a los títulos. Robó, huyó y cumple años. Su nombre real es Allen. Pero pocos saben, pocos lo saben. Su ironía es célebre. Sus frases matadoras. Una de las máximas. No quiero estar ahí cuando muera. Hoy en charla con ruleros, Woody Allen, el cineasta más filoso. Con sabor francés. Siempre hay motivos para festejar, sobre todo en este programa. Todo es motivo de festejo. Y si es con un vino de por medio, mucho mejor. Hoy en la barra de Déboras y envueltas junto a Sol Somelier nos adelantamos a la celebración del día del Cavernet Frank. Los papeles en regla. El gobierno extendió la validez de las matrículas provisorias de patentes. ¿Quiénes pueden usarlas y hasta cuándo? ¿Quién no puede explicar esto? Mechimora. Sol, arena, amor y mar. Algunos dicen que para el amor no hay edad y otros que el lugar donde encontramos el amor no interesa y siempre cuando salga bien. En el consultorio del Doctor Amor aprendemos consejos para encontrar la pareja en el supermercado, en un crucero. Lo hemos hecho y hoy, este viernes, viajamos a la playa para aprender algunos de los tips de cómo encontrarlo. Poné el agua para los ñoquis y pedí. Hoy es 29 de noviembre, lo que indica que solo queda un 29 más en el año. Entérate por qué hoy es un día tan especial para hacer pedidos. Todo esto y lo que querés saber para que tu signo del zodíaco no lo cuenta Jimena La Torre. Sí, con lo de los papeles en regla quieren que les cuente algo o fui a hacer la BTV. Sí. ¿Y? Primero, estoy emocionada que tengo una sola oblea. Pude sacar todas las otras. No, no, pero si yo me pusiera feliz por todo en la vida como eso... ¿Lo sacaste vos? Me dieron un cosito para sacarlo, me explicaron, lo saqué. Perfecto, lo saqué. Me atendieron en un minuto. Sí, es rapidísimo. Rapidísimo, amorosos los muchachos que atienden. Con todos, no conmigo. Es un trámite rápido. trámite rápido. Con el orden de los turnos porque antes era un caos. Impecable. Y te pude sacar todas las obleitas viejas que me molestaban mucho. No, aparte sacan visión que es real. Y ahora está la única. Solo la que tiene que estar. Emocionada. Eso es maravilloso. Para un país que nos hemos pasado toda la vida haciendo la cola. Es un trámite, fila, dejame, no. Y queda precioso. Perdón, me levanté sin avisar. No, pero acomodó mucho el sistema de turnos. Mucho, porque antes iba sin turnos es un desastre. Y gente que se adelanta le dice, no, no, cinco minutos antes de tu turno no podés avanzar nada más. Entonces está cómoda. Saqué el turno y fue un rato antes porque si no no llegaba la última entendieron. Viste. Qué bueno. Divino, la verdad que me encantó. Así que andá, porque los que terminamos en uno, en noviembre cerraba. Así que te queda todavía un día. Amiga. Amiga.